Queremos reconocer su esfuerzo, su trabajo, su dedicación. Especialmente desde el sector salud, desde el Hospital Bacortiz, reconocemos el rol importante que tienen las mujeres funcionarias públicas de nuestra institución en el desempeño diario de las funciones que se realizan como hospital y del servicio que brindamos a nuestros niños. Definitivamente nuestras funcionarias son un eje fundamental para el desarrollo del hospital porque aparte de su profesionalismo, de su trabajo, de su entrega, brindan el apoyo incondicional de mujeres desde cada uno de los aspectos de sus vidas, como madres, como esposas, como amigas, pero también como funcionarias públicas, como profesionales y como seres humanos. Gracias por ver el video.